¡Bienvenidos al Mejor Juego del Mundo Mundial que se llama... ¡Sin Palabra! Vamos a ver quién se alza con la victoria de este martes. El pueblo empezó ganando. Favorito, necesitan ganar. ¿Vamos a ganar? A jugar. Pero tienen un gran refuerzo. No importa. Sergio Sepúlveda. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, un saludo a todos nuestros fans que están viendo! El muro de los fans que están viendo en este momento el Sin Palabra. Están divididos. Hay de los dos equipos. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Están agarren! Son los que están interactuando en las redes sociales, mi querido Pato. ¡Así es! ¡Hola, Marta! ¡Besos y... ¡Santán! Esa pantalla se va a ir actualizando durante el juego para que casi todos, porque son muchísimos, puedan salir. Mándenos sus comentarios con el hashtag me relaja. Me relaja y me da una conversación. El Sin Palabra, obviamente, me relaja. Me relaja. ¡A jugar! Él me lo dijo. Aquí estamos, contigo. ¡Vamos! ¡Bien, papelo, tijeras! ¡Oh! ¡Ya está eso! ¡Ya está eso! A mí me dijo Katy, pero ella me tomó la palabra. Como siempre. Muy bien. Comienza el pueblo. Vamos, Kime. A pegarle al dado. Un impacto. Impacto profundo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Madrid! ¡Sí! Lo típico, lo de siempre. Creo que no me haya salido hasta que llegaste. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Sergio! Acabo de darme cuenta. Vamos. ¡Venga, lacrán! ¡Venga, lacrán! ¡Vamos! ¡El alacrán! ¡El alacrán! ¡El alacrán! ¡El alacrán! ¡El alacrán te va a picar! ¡El alacrán te va a picar! ¡Eres igual de una esposa que yo! ¡Atención! 20 segundos reales bote radioactivo 20 segundos a partir de ahora no sabes película para niños y niños es para niños pequeño chico infante segunda tercera los dientes tornillos los vampiros la primera la segunda cuáles pequeñitos contra duendes o duendes contra los vampiros capulina contra los vampiros atención 0 a 0 estamos empatados pero viene ricky vamos muchachos vamos que ya no tira el 1 encontró la manera yo venía con venía contento el fuego te va o sea el primer tiro 6 después nos va a tocar atención 20 segundos 20 segundos a partir de ahora libro leyendo de los años de fuego crónica crónica de los años de fuego era crónica en singular y hay que hacerlo como viene en el papelito crónica lamentablemente lamentablemente era en singular la película crónica lo sé pero es como viene en el papelito y el papelito decía crónica vamos Me cae muy bien la flor. Tú también me caes muy bien, te adoro. Vamos, vamos. Mira, qué bonito. Bonito. Ya está choco, ya está choco. Solo ha salido el seis. Se puede, se puede. Ahora sí. Se puede, se puede. Ya salió el más fácil, era ese, Crónica. Así que mucha suerte. Pues la ida, es muy complicado, güey. Era de nuestros amigos. Está difícil. Mucha suerte. No despistas. 20 segundos. Vamos, ya. 20 segundos. Crónica de los años de juego 2. A partir de ahora. 3, 2, 3. Camino, voy, siguiendo. Sigueme. Sigo, sigueme. Siguiendo. Adelante. Continúo, paso. Siguiente. Paso, paso. Pasando. Pasando, pasé. Pasamos. Pasando. Pasando la vida. La libertad. Paseo de libertad. Paseo de la libertad. Pasa la golondrina. Así. Pasa la... Pasaron las aves. Pasaron las grullas. Ah. Ah. Pasó la grullas. Pasó la grullas. Aparentemente, ningún equipo quiere hacer puntos este día. Aparentemente, cero a cero. Vamos. Vamos, Cris. Vamos. Ya te grullas a la grulla de karate kit. Era esta la patria. Vamos. No me hagas la grulla y yo nomás... Es un dos, claramente es un dos. ¡Oh! Se iba a girar. Eh, concéntrate, por favor, todo con orden. Despacito, todo con orden, todo con orden. Tenemos que acudar con orden. ¿Tú por qué festejas nuestro dos? 20 segundos. Es tu última vez. 20 segundos. Te odia tu equipo. A partir de... ¡Firma! 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 ¡Ahora! La primera. Él. La. La cabeza. Sobre. 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 El. La. Los. Él. La cabeza sobre el cuerpo. La cabeza sobre el mar. La cabeza sobre el mar. La cabeza sobre el agua. ¡Punto! ¡Oh! La agua como yo no está pa' ti, pues como tú, pa' ti, pues como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con tú. ¡Firma! ¡Firma! La cabeza sobre el agua. Vamos, vamos, vamos. 2-0. Vamos a cero, Mau. Vamos por ella. Vamos, sí. Venga, Richie. ¡Qué bonito! Atención. ¡Es robo! 20 segundos. ¡Es robo! Horrible que me digan trato. ¡Es robo! ¡Hazlo como va! A partir de ahora. ¡No sabes dos! La primera. Él. La. La segunda. La moja. La casa. La mujer. La forma. La dama. La diosa. La silueta. La forma. La cintura. ¡Punto! Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda... ¡Cuac, cuac! Atención, marcador parcial. Favorito dos, pueblo uno. Y viene Quique. Ya Mauricio ya no se puede creer. Quique. ¡Quique! 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 Ya Maru y yo estamos hablando para el nuevo artefacto que podría o no ser un dado. Vamos. Está difícil. Parece el radioactivo. Un grupo tres. Me gusta. Toma cerradito, sedental, cubitel. ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! A partir de ahora. No tienes idea. Son tres. La segunda. Él. La. Cuidado la boca. La. La tercera. La chispa. La llama. La fogata. La chispa. La llamarada. La, la, la. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La sensación. La primera. Última. Antes. Antes de la niebla. Antes de la nebla. Antes de la niebla. Ante la naturaleza. ¡Díjelo! Ante la naturaleza. Ante. ¿No era antes? Bueno. Ante. Ah, ante. Se intentó que es lo que cuenta, muchachos. ¡Atención! Recuerden las preposiciones. Era antes. Papi. Vamos. Ah, ante bajo cabeza. Ah, ahí está. Uno a uno. 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 Bueno, Echel. Uno. ¿Cómo lo hace? Ni él sabe cómo lo hace. Vamos. Pero tiró bien. Así. Si todos tiraran así, no habría que cambiar el dado. Atención. 20 segundos. Serán suficientes 20 segundos. A partir. ¿Cómo se ve? Como sistema. Ahora. Sí. Sí. La mamá. La bebé. La bebé. La bebé. La infanta. La chiquita. La pequeña. La niña. La criatura. La bebé. La nacida. La recién nacida. De. 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 De la. De la. La criatura de las. De las. La mamá de las fieras. La hija. No era radioactivo, pero parecía, parecía. Uno a uno. Quizás se hubieran sacado hija más rápido. Pero no fue así. Vamos. Search. Vamos, Pato. Viene fresco. Viene con las pilas recargadas. Y no lo dejan llegar. Le ponen la ropa. Vamos. Bebé. 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 Atención. 20 segundos para robar. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes? La primera. Yo. Sí. ¡Yo te amo! 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 ¡Punto! A través de las persianas en el cuarto de tu alma Tú sientes como... No la quita. No la quita. Atención. Dos a uno. Vuelve al frente el favorito. ¿Otra vez? Dos a uno. Y el pueblo necesita... Confiamos en el mao. Confiamos en el mao. Confiamos en el mao. Venga, Infanta. Mejorar el tiro del dado. Vamos, papi. La han dado siempre. A ver. Eso. Ándale. Así. ¡Ay! ¡Ay! Cierta de ese dosis. ¡Buen tiro, buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! Te voy a robar... ¡20 segundos! ¡Puede partir! ¡Puede partir en 20 segundos! A partir de... ¡Ahora! ¡5 no sabes! La primera es... ¡C! ¡Córrele, papi! Se me... Se me... Se me... Se nos... Se nos fue la noche. Se nos fue la noche. ¡Punto! Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. ¡Linda muchacha! ¡Cuac, cuac! ¡Dos a dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Empatados! ¡Y viene Lucecita! ¡Vamos, Lucecita! ¡Vamos, Lucecita! ¡Vamos, Lucecita! ¡Vamos, Lucecita! ¡Vamos, Lucecita! ¡Le va a dar la luz! ¡Ay! ¡Por una, dos! Creo... Creo que es el partido con más seis que yo recuerdo... ¿Van cinco? Sí, van cinco, seis. Ya no lo van a quedar. Tú elíge. Hay uno más fácil que el resto. No, tú vas a tuyo. Venga, Luz. Está el alacrán dos. El alacrán 2. El alacrán 2. El alacrán 2. Puede ser, pígatón. Creo que el calcetón. Hay como que son las quesadillas, Lucecita. Tú concéntrate en las palabras y vamos. Eres una gran actriz. Eres una actriz del método, Luce Elena. Vamos. Stanilavski. De la actuación. En el Crusty. 20 segundos. Academia de Crusty. 20 segundos. Tranquila. A partir de ahora. Son dos. Puede ser película. La primera. Fuerza. 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 Fuerza de guerra. Fuerza de guerra. Fuerza asesina. Es una metralleta. Fuerza combatiente. Fuerza tiradora. Fuerza feminista. Fuerza femenina. Fuerza armada. Fuerza antigángster. Antigángster. Llegamos al último turno por equipo con el partido completamente empatado. Dos a dos. Y viene Mau, el actor del intercambio. Ay, intercambio, ya lo saben ustedes. Viernes, sábado y domingo los esperamos allí, teatro. Lo disfruto. Iba a decirse Rafael, pero no. Es el Jorge Negrete. Viernes, sábado y domingo, ahí los esperamos. Vamos, vamos por ella. Es un cuatro, puede partir. Hablaste tanto inglés que no te acuerdas del español. Atención. Para pasar por primera vez al frente en este partido. 20 segundos a partir de ahora. Bórrele papi, chiquito. Un, una, bórrale mi hijito. Una foto, una foto de familia. Una foto con el papi. Una foto roja, negra, amarilla, oscura. Blanca, clara. Blanca, una foto blanca y... Una foto blanca y negra. Una foto blanca y una foto negra. Se lo dijo toda. Una foto blanco y negro. Una foto blanco y negro. ¡Atención! ¡No importa! ¡Atención! ¿Se quedó aquí? ¡Estoy listo! 20 segundos con el buche cabuche 20 segundos para ganar A partir De A partir de Ahora El La La luz La lluvia Las estrellas La estrella De El De los La estrella de los La estrella de los monos La estrella de las monas La estrella de los monos La estrella de rellenos Dos Una Cero La estrella de los chacos No hay punto para nadie se decide con un tiro del dado por equipo. El que saque el número más alto gana. Empieza el pueblo. Por favor. Misma política de tiro. Hay que golpearlo. Tira con amor. Así. Hay que pegarle. Sí. ¡Uno! ¡Eso! ¡Uno! Vamos a ver. ¿Saben qué? Tienes el solo y no lo vean. Tienes el solo y no lo vean. Vamos, Quique. Para ganar. Para ganar. Para ganar. Vamos. Este día gana. ¡El público! Otro tiro. Otro tiro. Lo empató. Lo empató. A pegarle. Ahí está. Ahí está. Te amo, 6. ¡Tú lo descansas, uno, guay! Te amo, 6. ¡Uno! Uno, 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 dos. Son dos. Vamos, Quique. Tira como tú quieras, Quique. Tira con fe. ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale, vean! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!